Muy buenas y bienvenidos a Universo Alex con las noticias frikis de hoy que en realidad ya sabéis que son de ayer. Lo primero de todo, feliz día del orgullo friki a todos. Si sois frikis, felicidades, si no lo sois, pues también os aguantáis. Como regalo os traigo información sobre estrenos que seguro que os van a interesar. La comedia sobre ruedas y el anime de hostias Garod en el camino del lobo solitario en Netflix. Terror regulero con la parte 2 de American Horror Story Delicate en Disney Plus, donde también debuta la temporada 7 de Estación 19, que se supone que se iba a estrenar hace unos días, de hecho así lo informé, pero bueno, Disney Plus en su línea de cambio estreno si no lo avisó a nadie y de repente te lo encuentras o no te lo encuentras o vete tú a saber. Y ya fuera, en Paramount Plus tenemos la temporada 4 de Evil. En noticias de series, James Wan y sus colaboradores en Pet Sematary Bloodlines y Maligno están desarrollando una serie reboot de la familia Monster, que estará ambientada dentro del Monsterverso de Universal. Marvel Studios confirma una serie protagonizada por La Visión para Disney Plus, que se estrenará en 2026 y cuyo showrunner será el que creó 12 monos y las temporadas 2 y 3 de Star Trek Picard. Amazon está desarrollando una serie secuela de News Jacky, ambientada 10 años después de la serie original y de nuevo con Eddie Falco como protagonista. En desarrollo también una serie de animación inspirada en el podcast de humor Bad Friends, que llegará de la mano de los propios podcasters, Andrew Santino y Bobby Lee. En cine, Prime Video ha anunciado Culpa Mía Londres, un remake americano de la exitosa película española. Y en cómics, buenas noticias para los papás, o tíos, o cuidadores, porque Marvel lanzará este verano dos series de Spider-Man para niños. Será Speedy and His Abyssin from Fence, no lo puedo decir peor, para los más pequeños. Y Spider-Man Home Run Heroes para los pequeños, pero no tanto. Añado también dos crossovers de esos inesperados que saldrán en agosto, uno con Ultraman y los Vengadores y otro con Black Panther contra Depredador. Y ahora vamos con los trailers, que os dejo los enlaces como siempre en los comentarios y en la bio. Tenemos el segundo de Harold y el Lápiz Mágico. También tenemos un primer adelanto de la temporada 4 de The Witcher con el cambio de Henry Cavill por Liam Hesworth. El primero de la obra de teatro Stranger Things The First Shadow, que actúa como precuela de la serie. El de Presunto Inocente, nueva adaptación de la novela homónima, esta a serie, y con Jake Gyllenhaal como protagonista. Tenemos también otro de la serie de fantasía romántica My Lady Jane. Y finalmente cierro con el de la app, o juego, o experiencia, como lo quieran llamar, no sé, una cosa de especie de realidad virtual, de What If, la serie de animación de Marvel, que es exclusiva de Apple Vision Pro. Es decir, que para poder jugaros tienes que gastar primero los 4.000 pavos que van en las gafas. En fin, que esto no lo va a jugar nadie. Dicho esto, pues hasta aquí todo, y nos vemos.